Pues me queda un porciento, pero no un porciento de pila de celular, sino pila del cuerpo Porque fue una semana bastante intensa y ya se me acabó la energía Pero quiero usar este porciento que me queda para decirles lo mucho que los quiero y para darles dos noticiones Notición número uno es que es viernes y ya viene el fin de semana para relajarnos Y notición número dos es que estos jamoncillos están a descuento esta semana y nos quedan nueve Feliz fin de semana y que se la pasen rico